Debido a que la Fiscalía General de la República desconoce el paradero de Luis Videgaray Caso, extitular de la Secretaría de Hacienda, con su petición de orden de aprehensión planteó la posibilidad de emitir ficha roja en su contra para buscarlo en 194 países. En la solicitud de orden de captura contra Videgaray por delito electoral, asociación delictuosa, cohecho y traición a la patria, la FGR argumentó que este último delito amerita prisión preventiva de oficio, lo que puede motivar al exfuncionario a mantenerse prófugo de la justicia. A esto se suma que Videgaray Caso no radica en México, pues desde el 3 de marzo de 2020 salió del país y no ha regresado, señaló la FGR. Aunado a lo anterior, es un hecho notorio según los medios de comunicación y redes sociales que el imputado se encontraba residiendo en los Estados Unidos y laborando en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, entidad académica de la que habría renunciado para irse a vivir al país de Israel, refirió a la Fiscalía General de la República. Por ello, consideró la posibilidad de solicitar una ficha roja a la Interpol para que Videgaray sea buscado en los 194 países que la integran. El Universal informó que la FGR se desistió de esta solicitud antes que el juez del reclusorio norte resolviera si se concediera o no la orden de aprehensión para perfeccionarla. Fuentes federales indicaron que además el juez ya le había solicitado a la FGR más datos sobre su acusación. Sin embargo, el fiscal encargado del caso solicitó al juez de control, Artemio Zúñiga, tener por no presentada la petición de orden de aprehensión para complementarla con nuevos indicios. En consecuencia, una vez que la acusación quede perfeccionada, la FGR podrá volver a requerir una orden de captura contra el también extitular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Si así lo desea, la FGR puede solicitar nuevamente la orden de captura ante el mismo juez de control.